peces. Esos seres que habitan nuestras aguas han cambiado de maneras sorprendentes a lo largo de millones de años. En el pasado, eran criaturas simples, nadando en océanos primitivos. Pero la evolución ha hecho su magia. Hoy en día, encontramos una diversidad asombrosa, desde los coloridos peces de arrecife hasta los gigantescos tiburones que dominan los mares. Los cambios en su anatomía son fascinantes. Las aletas se han transformado en herramientas de supervivencia, adaptándose a diferentes entornos. La capacidad de cambiar de color, como los camaleones del agua, les permite esconderse de depredadores o atraer parejas. Pero no todo ha sido positivo. La contaminación, el cambio climático y la sobrepesca han alterado sus hábitats, forzando a muchas especies a adaptarse rápidamente.